Descarga de Loapas inunda la zona norte del zoológico de Morelia. Los daños afectaron a 50 ejemplares. El organismo operador de agua se deslinda y asegura la inundación es responsabilidad del gobierno estatal. PRI en Michoacán teme por la seguridad de sus candidatos y advierte desconfianza en órganos electorales. Normalistas secuestran vehículos de empresas de alimentos y la retienen en plantel de Tiripetío. Buque choca contra Muelle en Lázaro Cárdenas. Te diremos cómo fueron los hechos. Esto y más en ABC Noticias Michoacán. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Excelente martes. Que tengan todas y todos ustedes. Yo soy Mariano Bolaños Montañez y esto es ABC Noticias Michoacán. Les doy la más cordial de las bienvenidas y los invito para que se queden con nosotros en los siguientes minutos de información. Y arrancamos con un tema que seguramente usted ya vio en redes sociales, fotos, videos, comentarios y posturas. Y es que le comento que una descarga de residuos de Loapas, que es el organismo operador de agua potable alcantarillado y saneamiento de Morelia causó afectaciones en la zona norte del Parque Zoológico Benito Juárez, con daño directo en al menos 10 albergues y más de 50 ejemplares. Sobre esto, Julio César Medina Ávila, quien es el director del recinto, señaló que ya se había tenido un incidente similar en noviembre del año pasado, por lo que se acordó un calendario de desesuelve preventivo para evitar el derrame del cauce de la red que desemboca en el río Chiquito y que viene de la Loma de Santa María. El agua subió hasta más de 30 centímetros y llegó incluso a los dormitorios de los animales, lo que se traduce en riesgo de que se enfermen. Aunado a ello, se calculan pérdidas económicas por alrededor de los 180 mil pesos, por lo que se realizarían denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Y en este sentido, comentarle también que, de acuerdo con el director de LOAPAS, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, ya dio la contraparte, él asegura que esta inundación fue en realidad responsabilidad del gobierno estatal. Luego de que se diera a conocer justamente esta inundación, dijo que se trataron de declaraciones falsas y tendenciosas. Al respecto, dijo que la mañana de este lunes, personal de LOAPAS estaba realizando una revisión de rutina en el citado canal como parte de los trabajos de monitoreo que se realizan y no como parte de una calendarización, como se señaló por parte del funcionario estatal, del director del zoológico. En este recorrido se detectó un taponeo producto de los desechos que el mismo zoológico arroja. Sin embargo, al intentarlo, el personal de LOAPAS limpiar este canal, este ducto, el director de LOAPAS dice que el personal del zoológico no le permitió la entrada a los trabajadores para retirar la basura, por lo que bueno, ellos tuvieron que abrir la rúa sobre Calzada Juárez para drenar el agua. Y bueno, además de esto, destacan que el agua que fluye por el canal antes del acceso al recinto no representa ningún riesgo para la salud. Sin embargo, el agua que ellos arrojan después sí pudiera afectar la integridad de la ciudadanía, según informó. Y bueno, al respecto, el gobierno de Michoacán asegura que LOAPAS pretende deslindarse de la derrama de lodos tóxicos porque la limpieza y el mantenimiento del canal a cielo abierto al interior del parque zoológico son actividades cotidianas que se realizan de manera preventiva para evitar posibles desbordes. Medina Ávila, quien es el director, informó que los martes, jueves y sábados se realizan limpiezas de hojarasca y ramas que genera la vegetación propia del zoológico que está en todo el parque, incluyendo el canal. Y además, el desasolvado, al menos una vez al mes con maquinaria, también se hace. Al respecto, ellos dicen que LOAPAS quiere deslindarse de la responsabilidad, pero textualmente dicen, nosotros somos los que vertimos. Nosotros no somos los que vertimos grandes cantidades de lodo tóxico sin avisos, así lo afirmo. Así que nosotros como partido vamos a pedirle a nuestros candidatos que no envíen dichas agendas, porque es una... Y bueno, seguramente este es un video que usted ya también vio en redes sociales, que comenzó a difundirse el día de ayer y que se hizo viral rápidamente, y es que a unas horas, tan solo a unas horas de haber arrancado su campaña por la presidencia municipal de Celaya, la candidata por Morena, Gisela Gaitán, fue asesinada a balazos mientras recorría las calles del municipio en lo que era su primer mitin público. A través de un video que, como lo acaba de ver usted, circuló casi de inmediato en redes sociales, se ve el contingente que es replegado por el sonido de seis disparos de arma de fuego. La candidata ya había advertido que requeriría de seguridad debido a amenazas en su contra, por lo que recurriría a los protocolos del Sistema de Protección Nacional. Luego de los hechos, las y los candidatos, tanto a la alcaldía, como al gobierno estatal, suspendieron actividades proselitistas, en tanto que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, condenó el asesinato de la candidata de Morena, y aseguró que este hecho no quedará impune. Y bueno, no solo en aquel estado secuestran a más, como dirían por ahí, también aquí en Michoacán, el PRI, el partido tricolor asegura que tiene preocupación por sus candidatos y que hay desconfianza en los órganos electorales. Vamos a ver las declaraciones de su presidente estatal, Guillermo Valencia Reyes. Así que nosotros como partido vamos a pedirle a nuestros candidatos que no envíen dichas agendas, porque es una forma de ponerlos vulnerables. No sabemos en dónde tengan ojos los delincuentes y el obligar a los candidatos a hacer pública su agenda una semana antes les da tiempo a los delincuentes para planear un atentado. Yo quiero decirles que hace tres años que yo fui candidato y que fui víctima de un atentado, los maleantes tenían acceso a mi agenda, los delincuentes, todo eso está documentado en la carpeta de investigación. Y bueno, no vamos a exponer a ningún candidato, porque como hace tres años yo le pedí al fiscal se investigara hasta las últimas consecuencias, incluyendo a los órganos electorales y también a mi equipo de campaña, porque obviamente alguien ahí estaba involucrado, pues no podemos ahora exponer a nuestros candidatos. Bueno, pasamos a otra información, dejamos de lado lo político y nos venimos hasta la capital del estado, en donde este día al menos cuatro vehículos que transportaban alimentos fueron retenidos por estudiantes normalistas, presuntos estudiantes normalistas, así se identificaron. Esto en la carretera Morelia Pátzcuaro y los vehículos secuestrados ingresaron a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en Tiripetío. El hecho ocurrió la mañana de este martes en el kilómetro veinticuatro de la cita a Vialidad. La situación fue reportada e incluso tuvo que intervenir la unidad de restablecimiento del orden público y en donde los elementos policiales llegaron al citado lugar, pero bueno, los normalistas ya no estaban y tras apoderarse de las unidades, pues regresaron a su refugio. Mientras tanto, en las costas michoacanas, el buque carguero Panamax Alexander de Bandera Mexicana, golpeó con el muelle de metales y minerales de la empresa ArcelorMittal, de acuerdo con videos que circulan en la red. El carguero con más de veintidós mil toneladas de carga, bastantito pesadito, pues bueno, él venía de Manzanillo y golpeó con la proa dejando un boquete de más de dos metros en el concreto donde lo iban a aparcar, al parecer, sin daños mayores. El granelero de doscientos veinticinco metros arribó del puerto de Manzanillo, Colima, al parecer, con pellets para la siderúrgica, pues la autoridad portuaria no ha emitido información sobre el incidente y si bien se observa que es controlado por los remolcadores, tarea habitual para todo navío, pues bueno, el buque sí golpeó con el ancla y dejando una bolladura de casi dos metros en el muelle de concreto. Y bueno, la Asociación de Industriales firmó un convenio muy interesante con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los detalles se los presentamos a continuación. La demanda de Michoacán es mucho menor que la oferta que sale. Desgraciadamente no se queda casi nadie. Entonces, aunque todavía nos falta muchísimo por crecer en la industria para que realmente pudiéramos pensar en que todos los egresados michoacanos se quedaran dentro de Michoacán, pues seguimos teniendo el tema de que todos más bien se van. Entonces, la industria que hoy está en Michoacán tiene mucho problema para poder jalarlos de regreso, sobre todo en ciudades que no son, vaya en la capital vimos una situación diferente, pero por ejemplo en Zacapo es complejísimo jalar talento de niveles medios, de niveles directivos y que no es un tema de algún tabulador de sueldos y salarios o de las condiciones de trabajo, sino de que los colaboradores también necesitan una ciudad que les entregue un espacio para divertirse, un espacio para tener cultura, un espacio para tener deporte y todo eso es muy necesario en muchos de los puntos que tenemos en Michoacán donde hay industria y que tenemos que ir desarrollando. Y bueno, acabamos de hablar de la Universidad Michoacana, pero por fortuna para la mayoría de los michoacanos las vacaciones continúan todavía unos días más y si usted todavía no ha aprovechado este periodo de azueto y tiene disponible este fin de semana, en el municipio de Indaparapeo se llevará a cabo una feria de carácter internacional muy particular, vamos a ver de qué se trata. Antes de que termine oficialmente el periodo vacacional de Semana Santa, el municipio de Indaparapeo te espera en su edición 2024 de la Feria Internacional de la Pirotecnia, la novena que organizan y la cual se realizará los días 5, 6 y 7 de abril en la unidad deportiva del lugar. Entre los atractivos que esta feria ofrecerá a las y los visitantes, se cuentan piromusicales, quema de castillos y toritos, shows de drones, eventos culturales y verbenas con una amplia oferta gastronómica y artesanal. Organizadores adelantaron que esperan la visita de alrededor de 20.000 personas, además de destacar que en este año, Italia, Bulgaria y Colombia fungen como países invitados a los espectáculos, a la par de los polvoreros nacionales que se darán cita. El costo de acceso será de 80 pesos para personas mayores de 7 años, y el programa completo de actividades se puede consultar en las redes sociales de la Feria Internacional de la Pirotecnia de Indaparapeo. Con información de Mariano Bolaños Montañez, para ABC Noticias. Oigan, y les agradecemos mucho a los organizadores de la Feria de Pirotecnia de Indaparapeo por este regalito que nos dieron a ABC Noticias. Le hace falta nombre, así de que le ve cara a usted al torito que nos regalaron. Póngannos en los comentarios la propuesta del nombre para aquí nuestro nuevo integrante de ABC Noticias. Y bueno, este no es el único evento que se llevará a cabo previo a que termine las vacaciones de Semana Santa. También las costas michoacanas esperan ya recibir varios visitantes en este último fin de la Semana Santa. Vamos a ver por qué. El próximo domingo, 7 de abril, nuestro estado tendrá su primer torneo de nado en aguas abiertas, mismo que se realizará en la presa José María Morelos La Villita, municipio de Lázaro Cárdenas, y en donde los ganadores podrán clasificar al campeonato nacional que se realizará en Puerto Vallarta y a los Juegos con ADE 2024. Se espera una participación total de 80 atletas, entre michoacanos y otros provenientes del interior del estado. Habrá cuatro categorías clasificatorias, 12 a 13 años, 14 a 15, 16 a 17 y 18 a 21. Sin embargo, también habrá oportunidad de que nadadores y deportistas en general, a partir de los 9 años, puedan participar en el torneo. La inscripción tiene un costo de mil pesos e incluye un kit, playera, gorra y medalla de participación a todos. Habrá premios con reconocimiento al primero, segundo y tercer lugar de cada rama y categoría. Para hacer el registro, se deberá enviar un correo a la dirección amin-mich-outlook.com o contactarse al número 443-631-5523. Con información de Mariano Bolaños Montañez, para ABC Noticias. Y es así que llegamos al final de la emisión en este martes aquí en ABC Noticias Michoacán, a nombre de todo el equipo que hace posible esta producción. Le agradecemos de la manera más sincera el haberse conectado con nosotros el día de hoy y los esperamos el resto de la semana con mucha más información y todo el acontecer en Michoacán, en sus municipios en México y el mundo. Cuídense mucho, yo soy Mariano Bolaños Montañez, nos vemos el día de mañana.